Está todo muy caro, todo muy caro, imposible de comprar. No, ya no hay dinero. Ahorita el kilo de quitamate está a 20 pesos. ¿Y en cuánto lo compraba? Lo compraba en 10. Lo hizo para 12 personas. Imagínense cuánto me llevo a diario. De acuerdo con el Coneval, el 40% de los mexicanos no le alcanza para adquirir la canasta básica diaria para la sobrevivencia. Dicho de otra forma, en México hay 52 millones de pobres cuyo ingreso laboral no alcanza para comprar la canasta básica alimentaria, que es de apenas 56 pesos al día. Antes subían unos 50 centavos, un peso, al producto. Ahora le van subiendo de 5 en 5 pesos. ¿Qué porcentaje le han disminuido sus ventas? Un 50, un 40%. Ha bajado como un 50% el consumo del pollo y más que ha elevado mucho el precio del pollo. En México, las personas entre 12 y 29 años ganan en promedio 3,571 pesos al mes, según Coneval. Menos de los 3,840 pesos que cuesta una canasta básica alimentaria y no alimentaria en México. Menos de los 3,840 pesos que cuesta una canasta básica alimentaria y no alimentaria en México. Gracias.